Y te lo digo a ti 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 La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me alumbra el camino Y me quedo oscura cuando no estoy contigo Es mi noche y mi día, mi sol y mi luna La luz que me alumbra por las calles oscuras Estrella de oriente que me alumbra el camino Y me quedo oscura cuando no estoy contigo No, 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 no No es la placa vieja. Eres mi noche, mi día, mi sol y mi luna, la luz que me alumbra por las calles oscuras, estrella de oriente que me alumbre el caminón, y me queda oscura cuando la estoy contigo. ¿Está mejor la herramienta, Nazareno? Vamos a ver, gracias, Nazareno, por invitarme a la resiervo. Vamos, blaca vieja. Ven adelante, cómplices. Vamos, blaca. Como el mismo cielo, sabiendo que te tengo junto a mí, después de tanto tiempo, justifica el insomnio de un mes, mi deciso entre tú y él. Menos mal y al final, somos tal para cual, y todo va. Venero parados con el de amor, que pone a rojo vivo el corazón. En un hotel de lujo, enamorándonos. Venero parados, fuego interior, pasito a paso consumiéndonos. Tu pecho con el mío, un único latido, en adelante cómplices.